¡Hola chicos! Bienvenida al canal Mujer Analista. Se van a divorciar Osge Gurel y Serkan Kayoglu, Osge Gurel explicó mientras lloraba. Todos los detalles están en nuestro vídeo. No olvide suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo antes de continuar con nuestro vídeo. Muchas gracias. La pareja de Osge Gurel y Serkan Kayoglu, a quienes hemos estado viendo en series de televisión y proyectos cinematográficos durante muchos años y que tienen una gran base de fans, también estuvo en la agenda con su feliz matrimonio. Sin embargo, las recientes acusaciones de que la pareja se separará han causado gran repercusión en el mundo de las revistas. Osge Gurel compareció ante la prensa para poner fin a estas acusaciones y explicó los hechos entre lágrimas. En una conferencia de prensa, Osge Gurel vivió momentos emotivos por la noticia del divorcio. Osge Gurel, que no pudo contener las lágrimas, dijo, pasamos días muy agradables con Serkan y nos unimos con un gran amor. Sin embargo, es posible que no todo salga siempre según lo planeado. Pero, estamos atravesando un periodo difícil en este momento, y estamos tratando de superar este proceso de la mejor manera posible. Osge Gurel afirmó que hicieron todo lo posible para salvar su matrimonio y dijo, Serkan y yo hemos superado muchas dificultades y siempre nos hemos apoyado mutuamente. Sin embargo, a veces dos personas necesitan ir en direcciones diferentes. Fue muy difícil para nosotros lograrlo, esta decisión, pero lamentablemente tuvimos que ir en direcciones diferentes. No pudimos encontrar una solución, afirmó. Después de que Osge Gurel hiciera estas declaraciones, todas las miradas se dirigieron a Serkan Kayoglu. Sin embargo, Kayoglu se abstuvo de hacer ninguna declaración sobre el tema. Aquí llegamos al final de nuestro vídeo. Si te gusta nuestro vídeo, no olvides suscribirte al canal y compartir el vídeo. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias.